Un grupo de motorizados realizó una manifestación en contra de los elevados montos de las multas de tránsito. La marcha Caravana Popular 2015 partió a las 11 de la mañana del domingo, cerca de Metro Centro, hacia la Dirección de Tránsito Nacional. Un herido de bala y dos detenidos fue el saldo de la marcha.